Todo está confuso. La falange tiene la obligación de poner claridad, estilo e imaginación. Para ello, es preciso, como primera medida, que seamos capaces de presentar una organización en la que todos, en la misma forma y compenetrados totalmente, sepamos presentar ante el pueblo español nuestra doctrina auténtica, nuestra verdadera identidad, haciéndoles llegar la necesidad de la unidad entre los hombres y las tierras de España y la necesidad de una auténtica justicia social. Otra vez, estamos como el principio. Ante la división, las dudas, el egoísmo y la cicatería, tenemos nosotros la necesidad de poner en pie a nuestra falange para, por los caminos y tierras de España, irnos dejando poco a poco la semilla de nuestra doctrina. Para ello, y para acabar con esta confusión que ha catacoreado por unos medios de difusión donde los charlatanes de feria, los emborronadores de cuartilla, los manipuladores de imagen, todos lo quieren presentar al servicio de unos intereses particulares, nosotros solos, sin ninguna voz, sin nadie que nos haga caso, tenemos que plantearnos una vez más nuestra verdadera acción política en este país. Para ello, y para lograr esa unidad de criterio, esa unidad de doctrina, esa unidad de imagen, es por lo que la Jefatura Nacional ha ideado que por medios propios, de un lado a otro, podamos con la máxima rapidez de información, ponernos todos al unísono y al mismo paso en esta marcha por España. A tal fin, se exige a todos un sacrificio, que se puedan adquirir los medios mecánicos para que todo acto que en España realicemos podamos presentearlo en cualquier rincón con muy pocos días de diferencia. Hemos tenido hace pocos días la satisfacción tremenda de por tierras cántabras ver cómo se alegraba el espíritu, ver cómo se nos llenaba el alma de ilusión y alegría por unos camaradas que llenos de entusiasmo nos van dando ejemplo de esta marcha que tenemos que iniciar. Una marcha que, al igual que, como decía Unamuno, tendremos que ir a descubrir forzosamente una vez más la tumba del caballero andante. Y en el camino tendremos que irles gritando al que miente, embustero, al que roba, ladrón, al que no es fiel, traidor, y ir yendo y eliminando tanta sobrina, tanto Sansón Carrasco, tanto cura, tanto barbero, tantos falsos venteros y dejar solamente lo que es verdaderamente auténtico y que es entrañable en nuestra España. Ese genio español que es necesario hoy descubrir una vez más. Es como primera medida y como primer botón esta imagen de los actos de Santander la que os podemos hacer llegar en estos momentos. Pero vendrán otras nuestras, vendrán otros avatares, vendrán otras conquistas, seguiremos caminando en reuniones, en formación, en exposiciones y conferencias en las que iremos poco a poco actualizando toda nuestra doctrina. iremos poco a poco reforzando nuestros cuadros, iremos poco a poco una vez más sintiendo bajo nuestros zapatos y nuestras botas la alegre resurgir y el calor entrañable de la tierra española. Esperamos de todos, sin dilación y como digo, con el máximo sacrificio que podamos hacer que nos pongamos todos en esta obra. y de esta manera todos los camaradas de las distintas tierras de España, los del norte y los del sur, los de Galicia o Murcia, Cataluña o Cantabria, Baleares o Extremadura, sentiremos en nuestro corazón y en nuestra ilusión vibrar la consigna de cada día todos al mismo compás, todos con el mismo espíritu, todos al mismo objetivo, todos con una misma meta. Una meta que no es ni más ni menos que la de volver a España una identidad política y presentarles una imagen de la auténtica doctrina falangista y del auténtico estilo y autenticidad de los hombres que militamos en la falange. Ella, para que en este servicio y para que esta actitud sea cierta, aquí, en el Valle de los Caídos, en el Sinaí español, hemos venido a afirmar este compromiso de abnegación y de sacrificio para que no nos desalentemos ni un solo día y tengamos siempre presente el ejemplo de nuestro fundador cuyos restos gloriosos yacen en esta cripta que es el ejemplo de lo que pudiéramos y veremos hacer nosotros. Ahí tendremos siempre la fortaleza, la doctrina y el compromiso de que su sangre debe ser, como él dijo en el entierro de Matías Montero, la semilla que nosotros debemos de hacer fructificar en esta España y hasta tanto no nos debemos de permitir ni el descanso ni mucho menos la apatía. Hay que seguir siendo una vez más inasequibles al desaliento. en la maravilla del paisaje del Valle de los Caídos estas escenas han sido grabadas a los dos días del regreso de los actos realizados en Santander y en toda su zona donde pudieron apreciarse el alto grado de camaradería y la afluencia de militantes en las sedes de Reynosa, Torre la Vega, Renedo y Santander. Apreciaréis que en Renedo está tomada la fachada de la casa donde durante bastantes años vivió el segundo jefe nacional de la palange Edilla. Podéis ver que junto al veterano junto al que ya peina canas existen los jóvenes camaradas las jóvenes camaradas también incluso con sus hijos en brazos creo que la marcha está iniciada a todos nos tiene que servir de acicate estas imágenes que veis a continuación las chicas de Todas las escenas grabadas, repetimos, lo han sido en el Valle de los Caídos, donde está enterrado nuestro primer jefe nacional, José Antonio Primo de Arriba. Está nevada hoy, por completo. La Piedad de Juan de Álvarez. La Piedad de Juan de Álvarez.